¡Truiste! ¡Coki! Dentro de la piel de león se esconde un corazón que sobre todo es humano Y aunque parezca vulgar a veces suele llorar cuando el amor le hace daño Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras te veo estoy llorando No voy a volver a llorar aunque me toque perder más de mil noches contigo Pongo el corazón por testigo y una sola lágrima más te digo No voy a volver a llorar aunque me ahogue en el mar de tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo y una sola lágrima más mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar No te das la vuelta y te vas, yo me voy quedando atrás con tu recuerdo colgado Esto no me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor A fecho abierto no voy a volver a llorar aunque me ahogue en el mar de tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo y una sola lágrima más mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar 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 aunque me ahogue en el mar de tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo y una sola lágrima más mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar No, 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 hoy día no volveré a llorar Yo te sacaré pa' afuera, yo te sacaré pa' afuera No, 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 hoy día no volveré a llorar Yo te sacaré pa' afuera, yo te sacaré pa' afuera Y aunque me duela el corazón se me falta del dolor Lo rogaré más tu amor, sacudete, sacudete, sacudete Y aunque me duela el corazón se me falta del dolor Lo rogaré más tu amor, sacudete, sacudete, sacudete